Asegurar, contener, y proteger. Es el lema de la fundación SCP. Pero, ¿la fundación podría contener, y asegurar a los personajes de FNAF? No se preocupen que en este video vamos a explicarlo. Hola y bienvenidos sean a este nuevo video. Los animatrónicos, y personajes de FNAF, sin duda algunas son conceptos que varían mucho respecto a sus características. Tenemos personajes poderosos dentro del lore, como Golden Freddy, la marioneta, los Shadow, Nightmare, y Keith Face. Pero, ¿acaso, una de las corporaciones más poderosas del planeta, que contiene bestias, y entidades capaces de aniquilar el universo, y la existencia misma, pueden contener a los animatrónicos? Para entenderlo, debemos comenzar a analizar por cada FNAF. FNAF 1. Los animatrónicos principales. Estos sin duda algunas serían categorías EIF, ya que son muy fáciles de contener, y me refiero a Bonnie, Chica, Foxy, y Freddy. Ya que estos solo con unas puertas de metal y concreto los tienen aislados. Para después interrogarlos, analizarlos, y experimentar con ellos, usando la clase D. El caso de Golden Freddy, es particular, y es que en sus preguntas, que me dejaron en TikTok, muchos quieren saber si la fundación, pueden contener a Golden Freddy. La respuesta es sí. Y es que hay que analizar varios puntos. Primera, los poderes que Golden Freddy tiene, no llegan a ser de un semidios, como algunos así lo llamaron en aquel video, que subí de la fundación y FNAF. Hay que entender que el fandom le ha dado muchos poderes que no tiene, y me refiero a cintas VHS, animaciones, edicts, teorías, etc. Los verdaderos poderes de Golden Freddy son, teletransportación, crear alucinaciones con su presencia, hacerse invisible a su gusto. Fuerza pesada, mas no sobrenatural, debido a la complexión del traje Springlock. Estar en varios lugares a su vez. Ahora, debemos aclarar que Golden Freddy, tiene estas habilidades, ya que posee mas de un alma. Y como los Fazbear Flights nos confirman, hay objetos que pueden tener características, sobrenaturales, debido a la agonía, y furia de las almas. Otro punto importante de aclarar es que Golden Freddy, no crea infiernos, ni purgatorios, solamente, tormentos, y alucinaciones. Y en realidad no lo hace el mismo, ni tan rápido como lo vemos. Son las almas que tiene dentro. Por la historia de, The Man in Room 1280, sabemos que había un grupo de niños fantasma, protegiendo a William de cualquier peligro inminente. Por lo que la UCN, ocurre en la cabeza del hombre morado, en su estancia en el hospital Heracles. ¿No lo crees? Te dejo este texto de la Ultimate Guide. Por lo que Golden Freddy, sería catalogado como un clase Euclid. Ya que sus habilidades, pueden superar algo más que unos muros de concreto, y puertas de acero. La fundación tendría que utilizar algún objeto de anclaje espectral, para evitar que escape. El SCP-106 conocido como el viejo, tiene las mismas habilidades de Golden Freddy, aunque este SCP es más poderoso que él. Algo en común entre ambos, es que alguna vez fueron humanos normales. FNAF 2. Los Uiterer, y los Toy, entran en clase safe, no representan una dificultad para la fundación, son personajes que si bien, pueden llegar a ser agresivos, vemos que la electricidad y la luz, llegan a ser debilidades de ellos, y créanme, la fundación tiene algo más que luces y electricidad. Bueno, no hace falta analizar al Golden Freddy de FNAF 2. Los Shadows. Aquí me hicieron muchas preguntas sobre estos personajes, y si, la fundación también los puede contener, y serían clase safe. Incluso hasta podrían dejarlos andar libremente por las instalaciones de la facilidad, ya que jamás los hemos visto asesinando a alguien, pero tampoco ayudando. Básicamente son entidades neutrales. Aunque la fundación tendría que analizar la agonía que tienen, y sus características anómalas. FNAF 3. Vamos con los Phantom. Estos en realidad son alucinaciones, producto de la mente de Hudson, Mike, o quien sea el guardia de FNAF 3. Por lo que en realidad no existen, y para nada son una amenaza que la fundación considere grande, o destructiva. Así que serían clase safe. Springtrap. Este también fue un personaje por el cual ustedes preguntaron mucho. Tomemos en cuenta, que este Springtrap, es el mismo Scrap Trap, y Burn Trap. Pero como la versión de más actual de Springtrap, es Burn Trap, solo vamos a tomar en cuenta a este último, ya que también es el más poderoso de sus dos versiones. Burn Trap sería clase Euclid. A pesar de que no tiene una gran velocidad, parece tener una fuerza sobrehumana. Y con su capacidad de controlar, y dañar objetos electrónicos, lo hacen una amenaza incluso más peligrosa que Golden Freddy. Imaginen que accede a la red de datos de la fundación, y libere a otros SCP más poderosos. FNAF 4. Los Nightmare. Estos personajes serían safe, ya que en realidad son endoesqueletos, con discos ilusorios. Y no serían la gran dificultad, o lo más difícil de contener para el personal de la fundación. Aunque, sus discos ilusorios, serían analizados por el laboratorio, y el departamento de investigación científica. Nightmare, y Nightmare Poppet. Estos también fueron pedidos por ustedes. Y serían catalogados en la clase Euclid. Si bien, a Nightmare se le considera un animatrónico no real, debido a que es la agonía de Evan. Podemos darle su espacio en la fundación SCP. Este personaje, al ser básicamente Shadow Freddy, puede ser contenido como el SCP-017, conocido como la sombra. Utilizando dispositivos espectrales, o de realidad, la fundación sometería a este personaje. Nightmare, puede llegar a ser agresivo, y difícil de contener, gracias a sus poderes agónicos. Pero nada que la fundación no pueda hacer. Nightmare Poppet, sería un caso más difícil, incluso me atrevo a decir que Nightmare Poppet, estaría acariciando el Grado Keter. Ya que sus habilidades llegarían a ser más fuertes que las del mismísimo Golden Freddy. Este personaje puede estar en muchos lugares a su vez, incluso más veces que los que puede estar el oso amarillo. También porque se trata de una especie de demonio. Su estatura, fuerza, y habilidades, si serían un dolor de cabeza para la fundación. Pero no lo suficientemente fuerte para estar con los Keter, ya que un niño pudo evadirlo con una linterna, y dos puertas. Así que se queda en clase Euclid. Al igual que los Jackows. FNAF 5. Como ya lo especulan, si, los Funtime, serían clase safe. Aunque estarían bajo constante investigación de los científicos de la facilidad. Por el remanente y sus mecanismos. En art. Una de las amalgamas más poderosas dentro del universo de FNAF. Pero finalmente, este queda dentro de los Euclid. Aunque, cuando la fundación tenga que experimentar con él, tendrían que tener muchísimo cuidado, y cautela. Ya que es muy hostil. FNAF 6. Todos los animatrónicos mediocre Melodies. Serían safe. Es muy obvio. Lefty. Ella sería un clase safe, aunque la fundación no la encerraría. Ya que como ella misma dice, es muy consciente de todo. Por lo que la fundación, puede entablar una conversación con ella, y tratar de razonar. En todo caso que se vuelva agresiva, el equipo de seguridad, puede utilizar shocks, y descargas eléctricas, para someterla. Scrap Trap. Esta es una versión de William, poderosa, pero no igual a Burn Trap. Por lo que cae en la clasificación safe. Scrap Baby. Ella sería catalogada en Euclid. Su inteligencia, y fuerza pueden ser peligrosas, si el personal de seguridad se descuida. Además de que en su cuerpo tiene partes mecánicas peligrosas, con las que puede matar a todo aquel que se acerque. Molten Freddy. Este acompañaría a Scrap Baby, en Euclid. Es un animatrónico muy peligroso, poderoso, y grande. Al tener mucho remanente, sería el punto de investigación de la fundación. Además, de que tantos cables pueden escabullirse, fácilmente por las celdas de contención. Hell Wanted. Glitch Trap, sería el primer personaje de FNAF, en llegar a la clasificación Keter. El peligro que representa, al poder controlar personas, objetos, computadoras, máquinas, y sistemas, lo hacen muy riesgoso para la fundación. Incluso Glitch Trap, podría tener más poder que Bobol el payaso, o la máscara. Security Bridge. Los Glamrock, serían catalogados como Euclid. Ya que estos tienen habilidades, como la fuerza, visión, velocidad, etc. Y pueden resistirse a los intentos de la fundación por contenerlos. De Bloop. Este sería el personaje más peligroso, y el más difícil de contener para la fundación. Siendo el segundo personaje de FNAF en quedar en la clasificación Keter. Probablemente Bloop, de vez en cuando, rompa alguna brecha de contención, y asesina a varios guardias y científicos. Personajes de los libros. Eleanor. Por sus descripciones en los epílogos, sabemos que puede crear recuerdos, viajar en el pasado por su cantidad de remanente, y llevarse personas con ella. Aparte tiene una criatura de remanente, dentro de ella. Por lo que queda en clasificación Keter. Ya que podría romper brechas de contención. El fazugo. Esta sustancia rosa, que aparece en tres historias de los Fazbear Frights, estaría en la clasificación Safe. Ya que esta sustancia, no puede hacerle daño a nadie por sí sola. Necesita que alguien interactúe con ella. La amalgama Afton. Esta criatura acompañaría a Glitchtrap, Eleanor, y Bloop, en Keter. Y bueno, con tan solo verlo ya nos damos una idea de por qué se queda en esa clasificación. Mike Afton. Este sería una clasificación aparte de, Safe, Euclid, y Keter. Mike, estaría en la categoría Acon. Una clasificación que la fundación otorga a personas, objetos, o criaturas, que pueden contener en celdas, pero que simplemente deciden no hacerlo, por una razón considerable. Mike, es un humano, con remanente, pero al final del día terminaría siendo un aliado de la fundación. Si bien, el universo de FNAF cuenta con muchos personajes, la mayoría, su máximo sería el Grado Keter. Y es que hay que ser realistas, la fundación se enfrenta con objetos, y criaturas, que abarcan más allá de unos animatrónicos. Hay amenazas, de grado Apolion, que serían capaces de consumir el universo con tan solo pensarlo, arrasar con poblaciones enteras, destruir galaxias, viajar en el multiverso, crear escenarios alternos, y provocar pandemias. Dudo mucho que algún Freddy pueda hacer eso. Las categorías, de clasificación, son en base a su dificultad para encerrarlos, no por su poder. Así que básicamente, los personajes de FNAF, serían un pan comido para la fundación SCP. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y dejar su like, nos vemos.